Y bueno, lo primero que quiero mostrarles son estos TKMW que los tienen por $23 dólares. Por acá les muestro el precio. Me encantaron que tienen acá el logo. Están hermosos. Son talla 7 y media. Tienen poquito así como plataforma. Son unos zapatos súper livianos. Pero me encantaron con el logo por enfrente. Estas hermosas botas para niñas están por $8 dólares. Están preciosas y a muy buen precio. Estos otros TKMW están en etiqueta roja por $20 dólares. Estos son para niñas. Miren, están preciosos. Y bueno, por acá están las únicas tallas que quedan. Y bueno, seguimos con estos otros como que, como tipo botín. Y son de la marca Blowfish. Y están por $13 dólares. Están preciosos. Talla 7 y medio. Y bueno, estoy mirando bastantes zapatos de estos. Son unos Skechers por $15 dólares. Miren, están hermosos. Steve Medin. $15 dólares. Por acá está el precio. Son unos tenis. En las agujetas dice la marca Steve Medin. Y miren, de este lado viene la agujeta. Estos son talla 8 y medio. Miren, estos otros por $15 dólares. Estos botines. Este tiene dos cierres por la parte de enfrente. Vamos a ver estos. Estos por $15 dólares son unos Skechers talla 7. Pero miren, de este lado hay más. $15 dólares. Bueno, hay varios de estos. Estos otros por $19 dólares. Miren, están bonitos. Por acá está la marca. Y bueno, miren. Estos otros son de la marca Lucky Brand. Vamos a ver qué precio tienen. Por $29 dólares. De $40. Estos otros zapatos así como más cómodos. Por $13 dólares. Dice Mía. Bueno, de estos hay varios. Y estoy mirando estos. Miren. Están por $15 dólares. Vienen con sus agujetas. $15 dólares. Están bonitas. Me encantó el color. De la marca Restricted. Están por $10 dólares. Talla 8 y medio. Esta marca en sí está súper cara. Si se dan cuenta, en la etiqueta roja decía $16 dólares. Y los bajaron a $10 dólares. Por acá está la marca. Y la talla. 8 y medio. Y hay varios de estos. Estos otros tenis. Estos son, dice Dr. Scrolls. Están por $13 dólares. Son unos zapatos súper livianos, súper cómodos, súper cómodos, más bien súper cómodos. $25 dólares. Y este es de la marca International Concept. O sea, esta marca está, la venden en la tienda Macy's. Miren estos otros por $14 dólares. Por acá está el precio. ¿Qué más? Así que bueno, ahorita solamente las ando mostrando todo lo que está en etiqueta amarilla. $23 dólares. ¿Qué marcas son estos? Dolcevita. Están un poquito caros todavía. Miren estos otros Skechers. Vamos a ver qué precio tienen. Están por $15 dólares. Son unos zapatos igualmente súper cómodos. Estos son talla 9. Hay varios. Bueno, de hecho hay dos pares de estos. Miren estos. Por $15 dólares. Y bueno, ahorita les voy a mostrar lo demás. Quiero mostrarles esto último, estos botines. Y están por $21. En la etiqueta roja decía $32, pero ahorita los tienen por $21. Y bueno, ahorita les voy a mostrar lo demás. Estas bufandas también están en etiqueta amarilla. Por ejemplo, esta está por $10 dólares. Está bonito el color. Y esta, vamos a verle el precio. Por $8 dólares. Y de ese lado hay más. Y bueno, ahora me voy a venir de este lado. Bueno, esta prácticamente también está en etiqueta amarilla. Por $10 dólares. Este es un limpiador de brochas. $10 dólares. Miren este. Está por $5 dólares. Vamos a ver qué más. $5 dólares este vasito. Y tiene unas calcetas. Por $5 dólares. $24 dólares. Este es un difusor de aceite. Miren. Vamos a ver. Esta está bonita. Este no creo que está... Oh, miren también. $20 dólares. Está precioso. Miren. Vienen con sus aretes. Y unas brochas. Y este para su... ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno, hay bastantes cosas. De ese lado hay más. Y bueno, lo nuevo que estoy mirando es esta. $30 dólares. Este es una crossbody. El principio tiene cadenitas. Está bonita. Esta no la había yo mirado antes. También la encuentran en este estilo. Y este está al mismo precio. Steve Mede. Y bueno, ¿qué más? Estoy mirando esta. $20 dólares. Nanel Lippor. Esta la pueden usar de mano o como una crossbody. La asa es larga. $19 dólares. Y $15 dólares. $40 dólares. Esta de la marca Anvins Camuro. Miren. Qué curiosa está. Pero está bonita, ¿eh? Vamos a ver esta. Esta es de la marca Michael Kors. Está por $120. Color cafecito. Bueno. Esta. Ancline. Está por $20 dólares. Esta es una crossbody. Está pequeñita. Nanel Lippor. Está por $25 dólares. Esta Roseri. Está por $14 dólares. Está bonita. Con un cierre por enfrente. $10 dólares. Es una bolsa súper grande. $10 dólares. Esta es una crossbody. Por acá les muestro el precio. Y. Es de esta marca. $10 dólares. Y también la que estoy mirando en etiqueta amarilla. Está. Está por $29 dólares. Vamos a ver qué marca es. Bueno. No me dice la marca. Pero está por $30 dólares. Y la que está acá está por $14 dólares. Miren. Esta es así como tipo mochila. Miren. Es así. Está bonita. Por $15 dólares. Miren. $8 dólares. Esta hermosa blusita. Está preciosa. Miren. Esta. With a free. Está por $7 dólares. Pero esta. Es así como semi transparente. Se tienen que poner algo. Abajo. Bueno. Yo me pondría algo abajo. Miren. Este. $10 dólares. De la marca Michael Kors. Este es así. Un vestidito. Me voy a alejar un poquito más. Este es un vestidito. $8 dólares. Esta blusa. Esta es una blusita de algodón. Súper. Súper suavecita. Miren. Este suéter. Está por $10 dólares. Miren. Me encantó este efecto que tiene aquí en el cuello. Por $10 dólares. Está bonito. ¿Qué más les muestro? Miren. Este Calvin Klein. Está por $16 dólares. Miren. Y este básicamente es el mismo. $12 dólares. Calvin Klein. Los precios están. ¿Qué les digo? Están bonito el color. Miren. Este de la marca Lucky Brand. Está por $10 dólares. Precio de tienda $69. $69.50. Está bonita esta blusita. Me voy a alejar un poquito más. Esta es una blusita delgadita. Pero miren. Me gustó esto que tiene acá. Estos pequeños botones. ¿Qué más? ¿Qué más? Misma marca. Está por $8 dólares. Wow. Está preciosa. Miren. $7 dólares. De $20 dólares. Michael Stars. $7 dólares. Me voy a alejar un poquito más. Está bonito. Y bueno. Miren esta otra camisa. Por $8 dólares. Wow. Así que bueno. Ahorita es un buen momento. Para comprar. $10 dólares. De la marca Max Studio. Está preciosa. Me gustó estos detallitos colgantes. Y este efecto que tiene aquí en la manga. Pero dígame. Si no está preciosa. Esta blusa. Y bueno. Voy a continuar. Porque hay bastante ropa. Miren. Esta. Está por $12 dólares. Wow. De la marca Beans. Kamuto. Pero vean. Quiero que miren. Estos detallitos que tiene aquí. $12 dólares. Me voy a alejar un poquito más. Está preciosa. $12 dólares. O no puede ser. Miren. De la marca Tahari. $10 dólares. Miren. Está precioso. $10 dólares. Así que bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya me estoy emocionando yo con los precios. Como este. Por ejemplo. Tenemos este otro. En $12 dólares. De la marca French Connection. Pero miren. ¿Qué les digo? La calidad es excelente. Está súper suavecito. Es de algodón. O no. Miren. Este otro. Este es parecido. Por $10 dólares. Wow. Y este es de la marca. Miren. Por acá está la marca. Wow. $10 dólares. Bueno. Bueno. Este también es Navidad. Este lo pueden comprar. Y lo pueden guardar. $6 dólares. Cynthia Ragley. Miren. Este otro. Este otro saco. Por $20 dólares. Miren. $20 dólares. Y de estos. De estos hay varios. Vamos a ver este. ¿Qué precio tiene? $12 dólares. Precio de tienda. $98 dólares. Miren. De estos hay varios. Y bueno. Voy a. A caminar. De este lado. Como estos. Miren. Estos están en $10 dólares. Jones New York. Por $6 dólares. Wow. No lo puedo creer. $6 dólares. Miren. Mientras. Precio de tienda. Era de $60 dólares. ¿$6 dólares? Bueno. Este no tiene precio. Este no tiene precio. Y bueno. Seguimos con los descuentos. $8 dólares. Están en $10 dólares. Están en $10 dólares. Esta blusita. Un color súper llamativo. Miren. Tiene acá. Un cierre por enfrente. $8 dólares. Miren. Esta es talla mediana. De esta. Queda otra. Pero me supongo que por allí deben de andar más. Como esta está por. $8 dólares. Igual. Un color súper llamativo. Miren este. De la marca. Lucky Brand. Lo tienen por $14 dólares. De $30 dólares. Lo rebajaron a $14 dólares. Miren. $8 dólares. Es así. $8 dólares. Un color súper llamativo. Me voy a alejar un poquito más. ¿Qué más? ¿Qué más les muestro? $8 dólares. Y es de esta marca. ¡Wow! $8 dólares. Miren cómo tiene acá. Tomas así por la parte de abajo. $8 dólares. Y bueno. De estos hay varios. Y bueno. Me voy a venir de este lado. A ver qué más les muestro. Vamos a ver esto. Este está por $8 dólares. Esta es una camisita de algodón. Miren. Este otro. Bins Kamuto. Está por $10 dólares. Este suétercito. Está bonito. Y bueno. Bueno. Los vamos aquí a acomodar. Y me voy a venir. De este lado. Miren esta otra. Esta es de la marca Anclan. Y está por $8 dólares. $8 dólares. $8 dólares. Por esta blusita. Está súper bien. Bueno. Están súper bien los precios. Cynthia Raleigh. Está por $10 dólares. Este es un suétercito grueso. Con este no pasarán frío. ¿Qué más? $8 dólares. Por acá les muestro. Este dice de la marca Ford Republic. $8 dólares. Miren. Acá se amarra aquí por la parte de abajo. ¡Wow! $8 dólares. No lo puedo creer. Este está igualmente en $8 dólares. Bueno. ¿Qué les digo? Los precios creo que están entre $4, $8 y $10 dólares. Miren. Así que estos precios. Me supongo. Que van a bajar más. $8 dólares. ¿Qué les digo? Que casi todo está por $8 dólares. Este suétercito. $8 dólares. Y este dice Kim. En kami. Miren. Es así. Este parece como que le hayan puesto cloro. Vamos a ver. Este está por $10 dólares. ¡Wow! Y este es de Jessica Simpson. $10 dólares. Miren. Este está por $4 dólares. Esta camiseta básica. $16 dólares. $20 dólares. De la marca Tahari. De $40 dólares a $20. Miren. Así que me voy a venir de este lado a ver qué más les muestro. $8 dólares. Vean. Me voy a alejar un poquito más. Está bonito. $8 dólares. Bueno. Bueno. $20 dólares. $8 dólares. Miren. $12 dólares. $12 dólares. Y este tiene un precio de $10 dólares. Así que bueno. ¿Qué más les muestro. Ya por último. $10 dólares. Esta falda de lentejuela. Miren. Todo ahorita mismo está por $10 y $8 dólares. $3 dólares. ¿Qué? Miren. ¿Estoy mirando bien o no? $3 dólares. ¿De $30 dólares lo tienen? ¿De $30 dólares a $3 dólares? Miren. $8 dólares. Y bueno. Básicamente esto está. Miren. Esto está por $8 dólares. De la marca Tahari. Esta es una falda. $8 dólares. ¿Qué más? ¿Qué más? Es que ya me emocioné al mirar estos precios. $8 dólares. Esta es una bermuda. Miren. Miren esta otra. En $8 dólares. Igualmente. Esta es una bermuda. $8 dólares. Miren este. Está bonito. $10 dólares. De la marca Calvin Klein. $10 dólares. $10 dólares. Estos son dos. Dos piezas. De la marca Vince Camuto. Por $10 dólares. Vamos a ver este. Por $8 dólares. Calvin Klein. $8 dólares. Por acá les muestro nuevamente el precio. $8 dólares. Está bonito. Tiene esponjita. $10 dólares. Calvin Klein. Y este que está acá está por. Ay, perdón. Morita. Levanto el gancho. Está por $10 dólares. Y de la marca Vince Camuto. Este tiene esponjita. ¿Qué talla es? Este me gustó. $10 dólares. ¿Qué más? ¿Qué más? Vince Camuto. Está por $6 dólares. Y este es talla. Bueno, la talla la tiene. Bueno, este es $36. $10 dólares. Estos son dos piezas por $10 dólares. Vince Camuto. Y bueno, básicamente todos esos que están allá. Están en etiqueta roja. $10 dólares. Y todos son de la marca Vince Camuto. $10 dólares. Son dos piezas. Y todos estos tienen poquita esponjita. Miren. $10 dólares. Está súper bien el precio. Por dos. Está bien. Y bueno. Por acá abajo tenemos más. Este, por ejemplo, está por $8 dólares. Calvin Klein. Y $4.50. Y bueno, ahorita les voy a mostrar lo demás. Y bueno, ahorita quiero mostrarles alguna ropa que estoy mirando en etiqueta. Pero este está en etiqueta roja. Está por $20 dólares. Calvin Klein. Este es un suetercito delgadito. Pero está precioso. Pero está precioso. Por $20 dólares. Este otro súper llamativo. Está por $18 dólares. Ralph Lauren. Miren. Me encantó aquí este. Como tiene aquí las mangas. Un color súper llamativo. Y por acá está el logo. Está precioso. Por $18 dólares. Y bueno, estaba mirando este otro también igual súper llamativo. En $20 dólares. Por acá les muestro el precio. French Connection. Miren. Me encantó la combinación de estos tres colores. Está bonito. Miren este. $15 dólares. Con este hermoso elefantito. Disculpenme si ando hablando despacito. Es que hay bastantes personas. Está bonito. Me encantó aquí el elefantito. Y miren. Vamos a ver este. Como este está por $10 dólares. Esta es una blusita de algodón. Miren. Viene con este bolsillo. $10 dólares. $12 dólares. Este cardigan. Está en $12 dólares. Está bonito. Este es un cardigan largo. Tiene bolsillo. Aquí. Está precioso. Tommy Hilfiger. $15 dólares. Está bonito este suetercito. Delgadito. Súper llamativo. Me encantó estos detallitos que tiene aquí. Y bueno. De estos hay dos. $15 dólares. De $20 dólares. Lo pusieron a $15 dólares. Qué bonito está la combinación. $15 dólares. De estos hay dos. Este es Adriana. Papel. Está por $15 dólares. Miren las mangas. Aquí es semi transparente. Con estos corazones. Miren cómo son las mangas. Está bonita. Me gustó el color. Por $15 dólares. Y bueno. Vamos a seguir. Calvin Klein. Están por $23 dólares. Por acá está. Miren. Por acá tiene un cierre. Calvin Klein. Está precioso. Bueno. A mí me gusta ahorita. Aprovechar las ofertas. Y. Guardarlos para el otro año. Ya que. Para el otro año. Están a precio regular. Miren esta. Por $49 dólares. MyCocorce. Esta es una chamarra. Me voy a alejar un poquito más. Tiene su cinturón. Y el precio de tienda. Bueno. No dice el precio de tienda. Pero está preciosa. Así que bueno. Ahorita. Les voy a mostrar. Lo demás. $12 dólares. De la marca Max Studio. Miren. Este suetercito. Súper llamativo. Igualmente. ¿Qué más? ¿Qué más? Miren. Esta es Calvin Klein. Por $20 dólares. Este es un chaleco. De borrequito. Pero. Oh no. Se sienten bien suavecito. Con este. No pasarán frío. Tommy Hilfiger. $15 dólares. Este suetercito. Está precioso. Miren. Bueno. Ya me iba a ir. Pero estoy encontrando. Miren. $12 dólares. Max Studio. Está este otro suetercito. Súper llamativo. Es así. ¿Qué más? ¿Qué más? Les muestro. Este es $20 dólares. Calvin Klein. Miren. Esta es otra blusita. $15 dólares. Está precioso. Y estos. Bueno. De estos. Hay bastantes. Tommy Hilfiger. Y $20 dólares. Calvin Klein. $15 dólares. Y este último suetercito. Está por $16 dólares. Cynthia Riley. Está bonito. Esta también me gustó. Por $15 dólares. La de Trillana. Por $15 dólares. Y bueno. Ahora sí. Les voy a mostrar. Lo demás. Bueno. Me encuentro. En la. Área. Donde está la ropa. Este. Miren. Está por. $10 dólares. De $20 dólares. Lo bajaron a $10 dólares. Este está perfecto. Ahorita. Para invierno. Bueno. Aquí en California. Ya no hace mucho frío. Ya está empezando. Así. El calor. Miren. Este otro suetercito. Está por $8 dólares. Está bonito. $4 dólares. Esta es una blusita de algodón. Me gustó aquí el efecto este que tiene aquí. Por la parte de abajo. $4 dólares. Esta camiseta básica. Miren. Con este hermoso elefantito. Así que bueno. Espero y me estén escuchando perfectamente. Porque ahorita. La música. Está a todo lo que da. $6 dólares. Miren. Este así como tipo sueter largo. Está súper calientito. Esta blusita. De tirantes. Está por $4 dólares. De estas estoy mirando varias. $3 dólares. Esta blusa. Miren. De estas. Ay. Miren. Me atoré aquí en la mano. Ya. Miren. Estas están por $3 dólares. Igualmente. Estas por $3 dólares. Este es un body suit. Bueno. De hecho son un body suit. Miren esta otra. Por $4 dólares. Esta es una blusita de algodón. Igualmente. Esta está por $4 dólares. Por acá les muestro el precio. $10 dólares. Y bueno. Y bueno. Hay bastante ropita. Miren esta. Está por $4 dólares. Este otro suetercito. Por $10 dólares. Esta es Jessica Simpson. Prácticamente lo tienen a mitad de precio. $4 dólares. Por lo que veo que todas las blusas aquí están casi en $4 dólares y $10 dólares. Están a muy buen precio. Bueno. Me voy a venir de este lado. Estos están por $10 dólares. De $20 dólares lo bajaron a $10 dólares. Miren. Este está bonito. También está en este otro. Y está en $10 dólares igualmente. Y bueno. Eso fue todo. Me despido. Muchas gracias por haberme acompañado en este recorrido. Bien agradecida con todas ustedes. Que Dios me las bendiga. Y nos vemos hasta la próxima.